Sesión de emergencia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tras el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel por parte del gobierno estadounidense. A través de su embajador en Naciones Unidas, Bolivia expresó su posición ante este reconocimiento, que debilita aún más la situación en Medio Oriente. Bolivia deja clara e inequívocamente establecido que se opone a esa decisión unilateral, por ser no solamente contraria al derecho internacional, sino porque es perjudicial y socava la posibilidad de alcanzar una paz justa y duradera entre Israel y Palestina. Es necesario recordar que si bien existen dos partes en este conflicto, estas no están en igualdad de condiciones. A través de su representación diplomática, Bolivia demandó el fin de la ocupación israelí en Palestina y solicitó al Consejo de Seguridad tomar acciones mucho más firmes al respecto. Debemos reconocer que los llamados al diálogo y negociaciones son insuficientes. El Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad de tomar medidas.